Hola, hoy voy a probar esta GoPro Hero que me han dejado y voy a realizar la ruta GR121 que recorre el monte de Ulian. Bueno, estamos en batería, bordando el puerto de pasaje. Fijaos que te hace puerta. 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 Mira que vistas. Fijaos que duro está siendo este último tramo. No es más que sube, sube, sube Y sube Según que pronto toca bajar Pues espero, por lo menos Por fin, bajamos un poquito Qué ganas Tenía de soltar pierna Miren qué vistas Hola Qué bonito es esto Qué bonito es Bonito, eh Vamos por arriba otra vez Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mirad Bonosti Ya hemos llegado a Bonosti Vista más bonita Bueno, he terminado el entrenamiento de hoy Va a ser los 16,5 km Y la verdad es que han sido muy, muy bonitos Os he visitado mucho Y os recomiendo encarecidamente Que recorréis una vez en vuestra vida La CR-121 Una ruta muy, muy recomendada Saúl Saúl Mientras la B-121 Vamos